de ahí estuvo movido bueno me asusté cuando lo sentí si no nos nos trae que hoy fuera a temblar esto se movió bueno y que también él sacudió el bus el temblor si bien pues en ese momento personas no 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 venían bus pero el bus está a la par y yo vi con el bus se sacudió y algunas personas lo percibieron otras no pero si eso estuvo fuerte más fuerte que los otros otros que que han sucedido y asustó un poquillo sí sí me asustó un poquillo y ahí estaba trabajando no sentí mucho porque uno trabajando está activo solamente y viene aquí eso es lo que me dijeron ellos se lo sintieron muy fuerte muy fuerte sí bueno vimos en un país bastante sísmico del sábado si sentí en la casa estaba cuando estaba temblando ha temblado últimamente así claro no en por sí siempre tiene todos los días aunque sea poquitico pero siempre estaba al hospital los percibimos duro fuerte todo el hospital tiene una filita muy duro y ahí como lo percibió a las personas que están en el lugar pero se asustaron en mi compañero que está haciendo filas pero muy asustado también pero nosotros pasó tranquilo no fue tanto el susto hace cuánto no percibió un sismo tan fuerte ya hace ratico verdad bastante ratico si mucho tiempo sí hace tiempo que no se sentía tan duro considera que estamos informados preparados para una eventualidad un temblor más fuerte un terremoto la gente la gente la gente está abilocada la gente yo no sabía que era pero si yo me después me di cuenta pero fue tamaño un poco grande me decía usted que la gente todavía no controla la calma que la gente se desespera mucho en esas situaciones así es si la gente estuviera preparada aquí en este país la gente no está preparada para un para un terremoto jamás no está preparada porque si estuviera preparada yo le voy a hablar algo de buscar a dios y ahora yo voy para adelante buscar a dios porque la gente no lo busca y la gente está haciendo lo que da la gana entonces dios va a descargar la ira sobre la tierra